La experiencia busca sensibilizar a los pobladores con una metodología de aprendizaje sobre el consumo de alimentos sanos que son fuentes de energía, vitaminas, proteínas y minerales. Y más aún, pues, en el intercambio cotidiano se fortalecen las relaciones comunitarias y se logra la definición de estrategias comunes para la superación de los problemas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.